Ah Ay, te choqué, perdón Ay wey, ay wey No, 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 no No puedes Let's go 2v4 Dicen estos The two only bro Se habla español OJO El Cortez que grande Que grande Cortez Que grande Cortez Cortez ¿Nos tuviste escuchado para este tiempo? Perdón Cortez Si gracias por el concierto, estuvo Te gustó Dale, dale No, no, no No, no, no